Muy buenas chavales y bienvenidos, ya está la temporada 2 del pase de batalla, ¿vale? Del pase de batalla, del pase de temporada o lo que es eso que ya sabéis que todos los meses nos lo ponen en el juego, ¿vale? Aquí lo tenemos, vamos a echar un vistacito ahora a todo, a todo, a todo, a todo Pero lo primero abajo para que os suscribáis, campanitas, activar todas las notificaciones, compartir el vídeo para llegar a más gente El listado de Memoscariacos, gracias por el apoyo, poneros cómodos que empezamos Vale chavales, vamos a ver el pase de batalla, para eso nos vamos arriba a la cajita, nos vamos a recompensa, ¿vale? Vamos a recompensa y aquí tenemos pase, ¿ok? Aquí tenemos todo el pase, ya sabéis que consta de 180 niveles 180 niveles y si jugáis de manera continua, hacéis todas las diarias y demás, no tenéis ningún problema en completarle Prácticamente en 30 días, 35 días o así, o sea, no va a hacer falta que tengáis que comprar niveles extras, ¿vale? Hay dos pases, un pase que vale 10 euros, que nos daría esto, 10 orbes dorados, 5 tiradas para matrices 1330 de cristales negros, que serían prácticamente 10 tiradas de núcleos rojos Nos darían las matrices, estas matrices moradas para hecho, creo que es Nos darían estas, chip de suministro, ya sabéis, para que nos salga equipo legendario cuando hacemos operación conjunta Material para subir el equipo, súper importante este material Nos darían fragmentos de reliquias SSR, fragmentos de reliquias SSR Y para subir el equipo, subir el equipo, subir las matrices, oro y cristal para también para subir de nivel el equipo Luego tenemos otra opción, la opción número 2 de comprar el pase de batalla de 19,99 En la cual nos van a dar una reliquia a elegir SSR, puede ser brazo coloso, escudo de ovnio, armadura tipo 5 Grieta, espacio temporal, confinamiento o dron, ¿vale? Aparte de eso, nos daría 10 orbes rojos, un vehículo nuevo que ha llegado al juego Nos daría un avatar de Frigg, nos daría un marco, nos daría una burbuja Y aparte de eso, si compramos el pase de 19,99, nos daría también las recompensas estas, ¿vale? Nos daría las dos recompensas, ¿vale? Las dos recompensas Voy a proceder a comprar el pase para que lo veáis, ¿vale? Y ahí estaría, chavales, estaría recibiendo todo el material, ¿vale? Ahí estáis viendo cómo voy recibiendo todo Y tengo comprado este y tengo comprado este Digamos que cuando compramos el de la derecha de 20 dólares El de 10 dólares es el que nos van a dar en todas estas recompensas, ¿vale? Estas son las recompensas que nos da el pase por defecto Y el pase avanzado nos daría a mayores esto de aquí, ¿vale? Así que estas recompensas las tenemos que recibir a lo largo de que vayamos rellenando el pase de batalla Así que yo voy a ir reclamando ya todo lo que tenía aquí Aparte de eso, es que el día de ayer no había reclamado esto, ¿vale? Entonces voy a reclamar lo del pase de batalla, ¿vale? Y vamos a ver si funciona ¿Vale? Vamos a reclamar todo Cristales oscuros, módulos de refuerzo, bla, bla, bla Y como ayer no gasté esto de la barrita, ¿vale? Le damos y debería poder seguir completando el pase de batalla Ahí lo veis, ¿vale? Entonces, el día que sabemos que viene el pase de batalla Lo que hay que hacer es esas recompensas semanales No reclamarlas hasta que hayamos comprado el pase y así le avanzamos un poquito más rápido, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí tenemos Debería de estar también aquí el nuevo vehículo que le tendría aquí Vamos a desbloquearle Y ahí le veis en la moto, ¿vale? Vamos a activarle y vamos a conducirle, ¿ok? Y aquí tenemos la moto Está bastante chula, ¿eh? No sé qué os habrá parecido Yo os animo a que cogéis el pase de batalla Está bastante interesante Abajo para que os suscribáis Campanita, notificaciones, mimos cardíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao